Vamos a mostrar el pinche Luis Aruga Asador casero y desmontable Ahí por la parrilla A las brazas Y ahí si querés Al revés Para ponerlo más alto A la chapa Eso está genial Y para desmontar Una vez que terminaste Se desmonta Tres piezas Lo llevas a cualquier lado Estaca y parrilla En una sola vez Invención Luis Aruga Madeín Uge Santa Fe